Música Bienvenidos niños de segundo. Esta semana vamos a ver los aumentativos y los diminutivos. ¿Cuáles son las palabras aumentativas y cuáles son las palabras diminutivas? ¿Listos? ¿Preparados? Vamos a arrancar con las palabras aumentativas o con los aumentativos. Bueno, los aumentativos son aquellas palabras que me indican un aumento de tamaño, de personas, animales o cosas. Por ejemplo, acá vemos un oso. Se forman añadiendo a las palabras las terminaciones on, ona, aso, asa, ote, ota. Es decir, como oso, para que es grande, decimos osote. Le añadimos la terminación ote. Entonces, los aumentativos son aquellas palabras que me indican mayor tamaño. ¿Y cómo las formamos? ¿Cómo formamos esas palabras? Pues, añadiendo a las terminaciones, es decir, al final de la palabra, las partículas on, ona, aso, asa, ote, ota. Bueno, vamos a ver ejemplos para que nos quede más claro qué son los aumentativos. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos una mesa. Una mesa grande es sota. Un carro grande es un carrazo. Un zancudo es un zancudote. Le añadimos la terminación ote. Bueno, vamos a practicar. ¿Cómo será el aumentativo de zapato? Vamos a ver. El aumentativo de zapato es zapatazo. Un perro grande es un... Todos al tiempo. Perrazo. Muy bien. Y un gato grande, un aumento, el aumentativo de gato es... Ratazo. Cuando uno dice, me encontré un gatazo, quiere decir que es un gato grande. Esos son los aumentativos. Ahora vamos con los diminutivos. Los diminutivos es todo lo contrario a los aumentativos. Es decir, son aquellas palabras que me expresan menor tamaño o disminución de tamaño de las personas, animales o cosas. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Ustedes se acuerdan que en los aumentativos había un osote? Acá hay un osito. Y se forman añadiendo a las palabras las terminaciones. Ito, ito, ita, illo, illa, ico o ica. Como osito. Le agregamos la terminación, ito. Vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, tenemos la misma mesa, pero ya tenemos una mesa de menor tamaño. Si es una mesa de menor tamaño, es una mesita. Aquí tenemos un carro, un carro de menor tamaño, es un carrito. Y un zancudo de menor tamaño, es un zancudito. En este caso está la terminación, ita, la terminación, ito y también la terminación, ito. Vamos a practicar. ¿Visto, niños? Pues vamos a practicar con diminutivos. Vamos a ver cómo se forman diminutivos. Listo, vamos a ver qué imágenes nos aparecen. Ah, este es un tren. Para decir que es un tren pequeñito, ¿cómo se dirá? Sí, yo sé que ustedes sí saben. Se dice que es un trencito. Se aplica la terminación, ito. Este es un pan pequeño. Va a ser el diminutivo, panecito o panecillo también es correcto decir. Panecito o panecito. Ay, una oveja, y para decir que es una oveja pequeña, ¿cómo será? Vamos a ver, vamos a ver. Una ovejita. Utilizamos la terminación ita. Esos son los diminutivos. Aumentativos de gran tamaño. Diminutivos de menor tamaño. Por ejemplo, si yo digo una cama pequeña es una camita. Pero yo digo una, un zapato pequeñoso, zapatico. Una cuchara pequeña, cucharita. Esos son los diminutivos. Listo, mis niños. Entonces, recordemos que los aumentativos son aquellos que nos expresan mayor tamaño. Y sus terminaciones pueden ser on, ote, ota, aso. Y los diminutivos son los que nos expresan menor tamaño. Y pueden ser las terminaciones iyo, iya, y toita. Por ejemplo, una oreja grande es una orejota. Y una orejita pequeña es una orejita. Ahí están aumentativos y los diminutivos. A continuación van a encontrar lo que vamos a copiar en el cuadernito. Y luego unos ejercicios para que nos quede bien claro que son los aumentativos y los diminutivos. Listo, mis niños. Hasta una próxima clase. Nos vemos.